Esto lo elimino, esto lo mando por aquí Buenas Se van No me dio tiempo Te tengo Vale, matar a 20 Zetas Buenas Buenas Me suena la voz, pero no sé quién es ahora mismo No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 Joder hermano tío Esto tarda mucho tío Vale Yo ya estoy Ya vámonos Venga Tú tienes kit Yo te compro un kit Mejor no Que me quedan pocos Vale hermano Tío tío que coche más guapo tío Barato No es bonito Pero tiene mucha capacidad Tío Antes que te lleve a todos lados Básicamente Está bien hermano Este cuesta Tres cincuenta de chatarra Está bien hermano Para los doscientos kilos que te puedes llevar Buenas ¿Y tú que vas a hacer misión? Buenas Sí tengo una misión De matar a sube Exacto Eh sí Pues aquí ayudando a un chaval Sí perdón Sí pues mucha suerte porque en ese atasco es un poco complicado Qué bar Qué bar Qué bar Yo llevar pistola Ah pues entonces ya lo tienes ¿Qué andas haciendo tú? Yo estoy cocinando No lo es a mí hermano No no es que tengo a alguien en el radio Ah vale vale Aplantando también pero Estoy calculándole Cuánto fertilizante pongo No lo he dicho Tapaste con un ratito de De la comunidad Vale vale Pues yo Tengo un montón de cosas que hacer hoy la verdad Se nos juntan las tareas Básicamente ¿Todo el mundo se queda tirado en el mismo sitio o qué? Mi compañero se ha quedado tirado aquí también Es tonto ¿Ya? Se le ha dado vuelta el coche Aquí me voy a dejar si quieres amigo Vale pues Mucha suerte en tu trabajo Igualmente amigo Venga Chao Eh ¿Tú ya has hecho las misiones? Eh no Un segundo que creo que me quedé Encontré un cadáver Ah Buenísima Tremenda ¿Todo bien? No No Desde luego no No está todo bien Te voy a quitar de en medio Y te voy a echar un cable Eres la persona más afortunada del mundo ahora mismo Un segundo Que te subo ¿Es un amigo? ¿Es un amigo hermano? Ah ¿Es tu colega? Sí, sí, sí Hostia Le iba a mirar Le iba a mirar las constantes Lo curo Tú le puedes revivir hermano No, le puedo llevar a paleto Cuando tú acabes Cuando tú acabes No hay problema Va Eh ¿Tienes llaves de su coche? ¿O el coche está abierto? No tío Está roto tío El coche Ay que puta Ay que puta Pues Pues mucha mierda Yo le he cachado hermano Tranquilo Vale, vale Yo te iba a decir Que a muy malas Le llevaba a paleto Pero claro Iba a tener que Pinarse A patita ¿Tienes llaves de su coche? Tengo Matar 20 Zetas Voy a ir a Sandia De hecho te iba a decir eso Que te aconsejo Que si saltas Saltes para allá No amigo Que miedo tengo Estima Tienes 60 de vida Solo tío Ah pues Espérate Hostia Tu tenés pistola Sí Joder Yo era mentira Sabes Yo era para que Irme chulo Pues chaval Mucha Mucha suerte Y ¿Tú te vas? Sí, sí, sí Me tengo que pirar Si te vas Te voy a llevar a mi amigo Por favor Claro Eso es lo que había dicho De llevar la paleto Ah, vale Vale, vale, vale Pues ya está Gracias hermano Venga Venga hermano Hostia Hijo de puta Hijo de puta Dejá ahora Mis putos amigos Perros de mierda Ven, ven, ven Cabrón Que voy Ay, cuidao Vámonos, vámonos, vámonos Vale Yo también me voy Que si no me hago caca Sí, porque como vuelva y no te vea Y sé que tienes un problema Que a este he tenido suerte Que lo he pillado justo ¿Tú vienes y vuelves o cómo? Sí, bueno Aprovecharé y Pillaré otro camino Creo ya Porque O sea, te he hecho Te he hecho el favor Pero en verdad Me estaba complicando un poco la vida Ah, vale, vale Porque yo tenía que pillar Por la cerradera No hermano Me lo has fuera dicho hermano Y yo ya Y yo me busco otra forma No pasa nada Va, a ver Al menos tu compañero va a vivir Sí, hermano Sí, hermano Mejor que nada es Sí, hermano Sí, hermano No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Pero... ¿Pasó algo? ¿Pasó algo para que estuviese... En la puerta muerto? Zombies, hermano, seguro, zombies Le mordieron el cuello, seguro, hermano Véatela, vale, yo estaba por aquí Joder, tío Joder, tío Yo estoy reventado también, hermano Eh, pues a la camilla ¡Apártate, pero de mi camino! Bueno, pues mucha mierda Venga, tío, igualmente loco Venga Igual Me encontró un tío, hermano Me encontró un tío más raro ¿Qué te pasa? No, 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 que me he encontrado Un chaval Que es más raro Y no nace, o sea Rollo, me pide que Le lleve al atasco de paleto Y digo, venga, vale, te llevo Me empieza a contar Que un amigo suyo se ha quedado tirado No sé qué Y yo en plan Uy, espérate Espérate que me la lían Voy para allá Lo dejo No me encuentro a nadie Y digo, ah, pues no Pues me había contado la verdad Tiro como 200 metros Y me encuentro A A A A A A un morado muerto Frente a un coche Y yo Ok Ah, bueno En plan No sé si me quería dar el palo o no Pero creo que le ha salido mal Tienes cuidado Eh, no, no, no Si No, si 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 ha sido Gracioso Porque Si, no, no, no Le he dicho que iba Sandy Y he cambiado de dirección Por si acaso O sea Ahora sí, sí Está perfecto Voy a estar en El atasco de la zona Rica No sé si sabes Dónde es Sí Es arriba Cerca de la montaña Exacto Yo siempre Que alguien Lo conoce Digo Mira Si te sitúas En Humane Giras Hacia la derecha Ahí Esa carretera Perfecto Así es como se lo expliqué yo A Kira y a Alex La primera vez Esto fue el inicio Praticamente ¿No? Eh, sí Sí Claro Yo me conozco Casi todos los atascos Pero con Con nombres concretos ¿Sabes? Yo qué sé En la zona rica Porque en la zona rica O también la llamo Cleans Por el principio del nombre De la calle Uy, sos como mi Mi novio ¿Eh? Desde la rica De toda la ciudad Y con nombres Ni siquiera Más Sí, a ver Es lo más oportuno Para poder hablar En refugio Sin miedo A nada ¿Sabes? Yo qué sé Yo soy muy de Ponerle emotes También Al final Contra Menos sepa la gente Dónde te vas a mover En cualquier momento Pues mejor Sí, es la verdad Trata de no decir mucho Tipo Por eso también El nombre De casita Prácticamente Básicamente Sí Yo de vez en cuando Tengo que echar Alguna bronca En plan No digáis Según qué cosas Cabrones Porque alguna Alguna se escapa Sí, sí, sí Sí Ahora yo lo que Lo que no entiendo Es este atasco Teniendo un mane tan cerca Como siempre tiene algo A estas horas No sé si es que No despiertan Tan temprano ¿Sabes? Probable 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 Eso sí Tremenda mina de oro La La carretera Que va Al atasco De paleto Macho Está lleno De coches Destruidos No sé Qué mierda Ha pasado El atasco El de paleto Sí O sea O sea Sabes que puedes ir O a serradero O al atasco Pues Tirando Hacia el atasco Está lleno De coches Sí, sí No Hay más de uno Que ¿Qué dices? A lo mejor Ha habido un accident Que va Que va Están como separados A 200 300 metros Cada uno No Es lo primero Que mire Tremendo O sea Es de haberse Chocado Contra algo Y no Tengo muy claro Que es ese algo Básicamente Coño Sí Al entrar Al atasco Casi Como una Una Patriot Que había Sí Para colmo Las gafitas No andan muy bien A veces Eso es lo que hace Ya Yo Antes de dormir No ponerme Ayer ¿Sabes? Por lo Por lo que sea En mis gafas Vi una moto Como a 5 metros Yo aparqué Y la moto Voló Ay Dios Eh Pero Sí, sí O sea Y no iba muy rápido Iba como a 20 Y voló como si fuese A 300 ¿Sabes? Bueno, agafo Sí, sí En esas ocasiones A mí me alegra Mucho Pero que mucho Eh Tener La GoPro Siempre que estoy despierto Porque en una de estas Más de un dueño Yo creo que me la liaría Ayer me llevé yo a uno En todo el caos ¿Tú estuviste Cuando el caos De Paleto? No ¿Qué caos? Bueno Pues hubo caos De Gemmur Light Y Un mochilero Justamente Creo que entró A la ciudad ¿Sabes? Se encontró con tal Y se cruzó Frente a mi camión Puede ser Que haya tenido Un pelo como Violeta oscuro Cortito Tipo No tan corto Pero No lo sé Yo lo único que sé Es que se comió Todo el asfalto O sea Hay uno así Que se está cruzando Todo el tiempo Eh Bueno Se me cruzó a mí Tiendo una camioneta Echando humo Tratando de Que no se me parara Y se me cruzó Por la cara Y tipo Entiéndome No Que me chocaste Que Tú llévame al El refugio Y yo tipo Pero hermano Te das cuenta Ahora Que no Y no arranca mi camioneta No te cuento Madre mía A mí eso me lo han hecho Pero con la moto O sea Que 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 es en plan A ver Tengo la moto cerrada ¿Sabes lo que te quiero decir? Si me matas Si me quedo en el sitio Como mucho te vas a llevar Las diez botellas de agua Que llevo siempre encima Si es hora Porque encima yo Cuando saco la moto Saco con lo mínimo Porque Sé que la gente Es gilipollas Si Si la gente Es mi tonta Pasa por donde se le canta Ahí abajo Espera Te tiempo Te juro Te juro Te juro Si Dejame Si Si Es Gracias por ver el video. Vale. 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 Vale.